¿Son del mismo equipo? Si Ojo, me tiran una flash, ojo a la puerta Están subiendo a la puerta de pone Está ahí Tengo de todo, me tiro de todo Dale No No tengo casco Vamos, bolón Bueno El mapa nuevo ¿Dónde quieren ir? Fue una vez, así que conozco solamente Bailey ¿Eh? Estamos ahí ¿Qué conocés en este mapa? Ah, Bailey Ah, Bailey Bueno, vamos a Houtin Ya, caigan acá a la izquierda Caigan acá a la izquierda Caigan acá a la izquierda Caigamos medio juntitos Caigan en el primero Si pueden, agarren una escopeta Yo no sé si tengo las orejas tapadas Me rompé en la auricula de los tics 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 ¡Ay! A ver si lo tumbamos ¡Allá! Está rullando uno Tomé uno Está rullando con un Panzer, amigo Sí, lo vi ¡Nice! Le pegué muchos tiros Lo tienen que dar a la auricula Yo maté No, no Ahí me dio una kill Falta más gente igual ¿Qué tal? Si hay que darle otro equipo Por arriba ¿Está arriba todo? Está al lado Segundo piso Y uno arrastrándose acá Me estoy curando Me buré Segundo piso de este edificio Al lado ¿Me robé una kill? En este Enmarca Me ve los pies ¡Subí! 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 NICE ¡El tics del que tiró atrás recién! Bien Otro más arriba del todo Mi marca Naranja Sí, lo veo Me pegué una Yo estoy para subir por la tirolesa derecha Perro No sé cómo se sube el chaval No, tengo una derecha No lo veo Ahí te lo marco Ahí, sí ¿Y el que queda? No sé ¿No es el que está en naranja? ¿Era el de la derecha? Sí, debe ser de sucierge en naranja No sé dónde está Este vino naranja Este me cruzó la calle Falta uno, pero no sé Esto huele mal Elka se llama Sí ¡Miria de la mierda! Sí, ¿no? Hay un montón de booster acá El compensador ¡Qué tal! ¡Ay, horrible! ¡Moré, moré! ¡Uf! ¡Ay, Dios mío! Hay gente de atrás abajo ¡Auta derecha! En las casas Sí, sí ¡Vienen! ¡Vienen! ¡Smaqueé una para... ¡Pero adelante! ¡Pero adelante el auto! ¡Pero tiran de las casas! Hay gente en las casas también ¿Qué onda? Tres tipos acá de lado ¡Tres tipos acá de lado! ¡Tres tipos acá de lado! ¡Tres! 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 ¡Ah! ¡Me boté un lejos de los pies! ¡No, no, no! ¡Está cerca! ¡Trabé lo mismo, boludo! De la casa, ¿eh? ¡Me unó! ¿Qué tan close están? Muy cerca en la calle No, decíamos si subí Te tiran más de allá Están por ahí No, pero ¿no había gente más cerca acá? Sí, sí, atrás de ese árbol Ah, mire qué basura Me tiró uno desde la calle, creo Ah, bueno Se tiró uno, papá Ay, me jode mucho los de la derecha Qué pesados Tendré otra vuelta ahí ¿Estás revivible? Sí, estoy en humo No, 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 no No, 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 no No tengo datos, si no, ni los detonaba Estos Yo tampoco, tengo flash no Tenemos mi auto, para mí salimos con el auto Vale, estoy tirando humo para que no nos vean A la derecha Tengo dos autos, vamos a ver los dos Sí Sí ¿Tenemos fuera izquierda? Dale, voy a ver qué encuentro No tengo problema de crashar por acá algún cosito Ahí hay auto, ojo ¿La izquierda? Sí Sí ¿En medio? No, no, no Tire Z Tengo un paso, tengo un paso, tengo un paso acá Nosotros literalmente estamos en medio, ¿no? Bueno, yo me tengo que parar de mano acá con esto porque... Si tenés que ir de sobra, bro Me pusieron, me pusieron uno ¿No lo ven? Me pusieron dos A ver, voy Tienes dos ahí Sí, lo veo, pero tengo SR Ahí Randall, mi marca Ve Volvido, volvido, volvido Volvido, volvido, volvido Cayó atrás, cayó atrás el muro ese, eh El otro está arriba Mira, muerte uno, va Ahí no hay gente por todos lados Me están pushando, me están pushando Me están pushando Sí, lo veo Me tapa justo un árbol ¿Lo ves Randall? No Punto naranja, son dos Están pushando tres Muy arriba, muy arriba, están todos yendo No tengo DMR, cuatro Uy, lo están recorriendo, vio Qué pija, qué gil... No me va, por izquierda No me necesito un DMR Yo tengo esto que le debe estar haciendo para... Ay, gente, acá Acá me subimos con la tiroles ahí, pa' mí Ojo Me acaban de disparar Me acaban de disparar Me acaban de disparar ¿La tirolesa? Sí, subimos ahí Sí, subimos ahí Qué lío ¿Bajo hay una? Ay, no puedo matar Aprovecho y ir para el galpón de derecha montada, mano Dale ¿Arriba? No, el de arriba tumbó alguien Acá están los que mataron a Quick Me agarraron a esa montaña Eh... Te voy a entrar en montaña Bien Todo cómodo Dale Último humo y uno Y uno corriendo por el humo de atrás, agarrando Otro más en el humo de atrás de todo Otro más en el humo de atrás de todo Es el mismo equipo No, bueno, me está bailando Qué complicado pegar No entran, hay dos ahí en ese cover, eh, no entran Sí, sí Sí, sí ¿Son del mismo equipo? Qué tan al lado Ojo Me tiene una flash Ojo a la puerta Están subiendo en la puerta de atrás, eh Están subiendo en la puerta de atrás, eh Está ahí Tengo de todo Le tiro de todo Dale ¡No! No No tengo casco No tengo casco No tengo casco Hijo de puta ¡Vamos, bolón! Están todos contra nosotros, tío ¿Y los otros se pegaron ya? Seguramente Seguramente No tengo casco ¿Tiene casco ese? Sí Ahí Allá ¿Pienso? Abajo Abajo En la izquierda hay galpón ahí hay uno Se nos repearon Eso es galpón Eso es galpón Están adentro, sí Tengo varios humos Cualquier cosa Ok Les escucho a ojo mío, amigo Sí Ahí vinieron para este lado Abrieron una puerta Soy yo Ah, y uno agarra una espapeta Venga Venga, conté Me uno Bien Me quiero morir Me maté solo Ojo de detenerse Como que siempre pasa No, es granada de mierda, ¿no? Ok, se mataron Estoy ciego Baje dos Ojo, tiene que subir el otro A un lado A un lado Ahí está, 2-1-1 Bravo ¿Por los bordes lo puedes ir? Pueden ir a la tirolesa y subir del otro lado para tener altura cuando cierre, si no Puedo tomar directamente el... ¿Está acá? Acá, pero no hay acá El medio acá Que para mí nos vamos ya Tirate con paracaídas y subir la tirolesa, ¿no? Vale, detérense los dos al mismo tiempo Está bien Está arriba la tirolesa, ¡no lo vi! ¿Cuál es vos, amigo? Yo la feo Tengo deto, si querés Salto 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 What the fuck ¿Qué hizo, amigo? Me la abrió la cabeza A tu techo, a tu techo, a tu techo atrás Sí, sí, tranquilo Tengo deto Tiene que saltar ¡Mirá! No lo escuché nunca ese ¡Mirá! No lo escuché nunca ese Tiene la pistola La pistola